Vamos a bailar Este bilongo que lo llevó en el alma y metido en la sangre como un dardo clavado en el corazón Oigan su compás, invita a bailar En mi longa del tiempo viejo que no puede olvidarse porque ha quedado grabada en nuestro arramar Vamos negra brilla y vamos a bailar Que siento en mi clavarse como una daga este milongón Que siento en mi clavarse como una daga este milongón Me parece ver el viejo farol Con su luz en la noche y hasta llegar el alba Alumbrando a los pardos en su bailar Ya no se oye más Que su brujo compás En mi longón de los morenos del barrio de Santelmo Solo queda el recuerdo para quemar Vamos negra brilla y vamos a bailar Que siento en mi clavarse como una daga este milongón Que siento en mi clavarse como una daga este milongón O O Oh, 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 oh